Muy buenos días, mi nombre es Amir Alexander Pantoja, yo soy el presidente del primer año de medicina interna, estoy rotando en UCI médica en el momento y me correspondió el día de hoy presentarles el club de revista. Este artículo fue publicado el 14 de septiembre de este año en la revista Crítica del Kei, fue realizado por los doctores Zhang, Chen, Zhou, ellos son del Departamento de Cuidado Crítico del Hospital de Taipei, en Taiwán. El artículo se titula Ventilación Proporcional Asistida versus Ventilación Depresión de Soporte para el Winning de Adultos en Ventilación Mecánica, es una revisión sistemática de un metaanálisis y que además trae un análisis secuencial de ensayos que más tarde vamos a evaluar pues qué es esto, a grandes razones. Todo proceso a nivel de la UCI es muy común, que es la intubación endotracheal y el uso de ventilación mecánica. El Winning es un arte que se debe realizar todos los días en los pacientes de UCI se recomienda realizar listas de chequeo para definir qué pacientes ya no necesitan la ventilación mecánica y en qué pacientes podemos hacer esa transición gradual hacia la ventilación espontánea. Entonces, como vemos en la gráfica, este es un proceso que se realiza todos los días en cada paciente y que se debe realizar pues de una manera eficaz. Es un arte porque se debe determinar qué paciente está listo para hacer esa transición gradual. Cuando se hace de una manera muy temprana pues puede traer efectos adversos en el paciente, reactivación precoz y cuando se hace de manera muy tardía el Winning, cuando el Winning es muy prolongado, lleva a complicaciones asociadas al ventilador y asociadas pues a infecciones asociadas al cuidado de la salud. A grandes rastros del Winning lo definimos como un proceso de transferencia gradual en un paciente que está con ventilación mecánica y que gradualmente va retornando a su respiración espontánea. Generalmente, pues este proceso se hace con una prueba de ventilación espontánea donde el paciente debe cumplir pues unos criterios clínicos que son muy bien conocidos a grandes rasgos que su causa que lo llevó a la ventilación mecánica esté resuelta, que tenga estabilidad no dinámica, que soporte vaso expresor, que tenga estabilidad respiratoria, que tenga unos parámetros bajos en el ventilador y hay otros criterios que mencionan que no tenga fiebre, que sea resuelto el shock séptico, que sea resuelto la anemia y esos pacientes son candidatos pues a hacer una prueba de ventilación espontánea. La prueba de ventilación espontánea es asistir al paciente mínimamente por un periodo de tiempo, generalmente son 30 minutos, se ha comparado en estudios 30 minutos a dos horas y ha tenido pues el mismo, la misma eficacia y se le da una asistencia mínima al paciente para probar si él es ya capaz de tener el control de la respiración. Una asistencia mínima o no se le da asistencia. Los dos métodos más comunes para realizar este proceso es a través del tubo en T o la ventilación con presión de soporte. Estos son los métodos más comunes que se tienen en cuenta de envía. ¿Qué puede pasar? Hay dificultades en el winning. No todos los pacientes son iguales, tenemos mucha variedad de pacientes en la UCI y el winning, o sea, esa capacidad de hacer la transición de la ventilación mecánica de un modo espontáneo, donde el paciente controle ya su respiración puede tener problemas. Por ejemplo, a nivel respiratorio pueden haber pacientes con consolidaciones muy grandes, de ronda pleural, fibrosis pulmonar, pueden tener enfermedades restrictivas, muy obesos, lo cual va a dificultar el winning en estos pacientes. Pueden ser pacientes con enfermedades neuromusculares, con patología intracerebral, coma, que hayan generado lesiones en los centros respiratorios, por lo cual va a ser como difícil hacer este proceso. Igualmente en las miopatías o en las neuropatías. A nivel neuropsicáctico va a haber pacientes que van a ser dificultados para realizar el winning si tienen síntomas de abstinencia, tienen patologías de base psiquiátricas descompensadas y a nivel metamólico la hipomagnesemia, la hipopospatemia va a generar una dificultad para generar este winning, lo mismo que la falla cardíaca. Entonces este es un proceso continuo que vemos pues es un arte que se genera en el cuidado crítico, lo vemos todos los días y es una de las habilidades pues que se vea frente en el cuidado crítico. Vamos a hablar, ya como les dije previamente, hay dos modos en los que se hace frecuentemente esta prueba de ventilación espontánea, que es el tubo ente o la presión o comprensión soporte. Este modo PCB, lo vamos a conocer como PCB Support Ventilation, es una modalidad asistida y limitada por presión. A grandes rasgos lo que genera es que el ventilador proporciona un soporte constante durante la inspiración. Nosotros controlamos una presión que va a estar en la vía aérea del paciente de manera continua y no va a variar a menos de que nosotros hagamos el ajuste y lo vamos titulando. El paciente es el que dispara el ventilador respiración a respiración y el ciclado, o sea la apertura de la válvula respiratoria va a estar determinada en función de un porcentaje de flujo que te va a alcanzar y el cual lo vamos a poder nosotros controlar. Es la fracción de ese flujo. Y también vamos a poder controlar una variable que se llama RISE TIME o RAMPA, en la cual es el tiempo que transcurre entre el disparo del paciente y el lograr esa capacidad pues inspiratoria establecida. Este es el modo que utilizamos comúnmente en la rotación, pero como dice los ventiladores generalmente lo hacemos con este modo de presión de soporte. Ahora, hay unos nuevos modos ventilatorios, entre comillas nuevos, porque pues este modo que es la ventilación proporcional asistida, en siglas PAP lo vamos a conocer de hoy en adelante, es un modo que se creó, pues, se diseñó desde 1992 y lo que hace básicamente es que a diferencia de la presión de soporte que nosotros la ponemos en el ventilador y va a estar constante en los ciclos respiratorios del paciente con la ventilación proporcional asistida, el ventilador detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente. Y dependiendo de ese esfuerzo inspiratorio, él modula la presión necesaria que necesita el paciente. Es decir, que en cada ciclo respiratorio la presión va a variar dependiendo de las necesidades del paciente. Acá tenemos una gráfica en donde vamos a intentar entender los principios de esta ventilación asistida proporcional. Los ventiladores que tienen este modo van, en todo momento van a estar censando el flujo y el volumen que el ventilador entrega al paciente y van a tener un sensor que detecta las propiedades resistivas y elásticas del pulmón. Entonces, lo que va a pasar es que esa señal, acá como vemos en la flecha, el flujo y el volumen, eso se va a generar una señal amplificadora que va a llegar al motor y el motor va a liberar el pistón y el pistón va a liberar una presión que es proporcional en cada paciente para vencer sus propias propiedades resistivas y sus propiedades elásticas. Es decir, cada ciclo respiratorio en un tiempo determinado, él va a medir cada paciente cuál es su presión resistiva, cuáles sus propiedades elásticas y va a determinar cuál es la presión necesaria para vencer esas presiones y va a dar un flujo determinado. Como vemos en la gráfica de arriba, esa presión que mantiene en la vía aérea y que es determinada por cada paciente por sus propiedades resistivas y elásticas va a ser máxima al final de la inspiración y va a ser, ya cuando se finaliza el ciclo inspiratorio, pues va a disminuir. Esto, pues lo que va a generar en estos modos ventilatorios que se crearon es para que haya más sincronía del paciente con el ventilador para disminuir los procesos de ventilación de presión de soporte que se daba una sobreasistencia al paciente. Esta es la ecuación, ah, perdón, se me subió un capítulo. Esta es la ecuación del movimiento, entonces básicamente lo que debe hacer el ventilador cuando está en ventilación proporcional asistida es calcular las propiedades resistivas y la lastancia del pulmón y generar una presión para vencer esas presiones y generar la entrada de un flujo y un volumen determinado. ¿Qué pasó? Esto puede generar problemas porque como vemos debe ser muy exacto el censo de estas presiones, por lo cual se creó un modo que es el PAP+, PAP+, lo van a encontrar así y son unas mejoras en este modo de ventilación proporcionar la asistida. Lo que se hizo es crear una especie de un software inteligente en cada momento va a estar censando aproximadamente cada 8 o 15 respiraciones hace unas pausas de 300 milisegundos y mide esa presión, esas fuerzas resistivas y elásticas y genera la señal con flujo y volumen. Hace un ajuste automático según cada paciente y eso se va a conocer como el porcentaje de asistencia. En el modo asistido proporcional se va a generar una proporción de asistencia y ese es el parámetro que vamos a controlar. Ese porcentaje que normalmente se inicia con 60-70% se controla la PIB, se pone un límite de presión, un límite de flujo y en este modo también nos permite pues unas alarmas y el paciente no hace la respiración espontánea pues le soporta la respiración. Aquí pues traje como para resumir las diferencias entre la presión asistida proporcional y la presión por soporte. Miramos que el trigger o el disparo en los dos es por el paciente porque son modos espontáneos. El tipo de asistencia en la presión por soporte es una presión soporte que nosotros ponemos constante. En el PAS va a ser una presión que va a ser dependiendo de cada paciente y de la que él necesite y se genera un flujo y un volumen determinado a esa presión. El nivel de asistencia en la presión de soporte es constante, siempre va a ser la misma. En el modo proporcional asistido va a ser variable y la variable de ciclo, el ciclado en presión de soporte, vimos que es el flujo, es una fracción del flujo que se debe tener y se abre la válvula expiratoria y en el PAS va a ser variable, depende de la confianza, de la resistencia, el momento en que se cierra pues en que se abre la válvula exhalatoria. Y el objetivo en la presión de soporte pues tenemos el volumen tía, nosotros vemos los volúmenes que está el paciente generando, entonces que en la ventilación proporcional asistida no hay un parámetro fijo a tener en cuenta, es dependiendo de cada paciente en cada momento. Entonces, ¿cuál es el problema y cuál es el marco teórico pues acá? Que normalmente pues este proceso de winning se realiza con modo de presión de soporte, pero se ha encontrado que los modos de presión de soporte generan la sincronía en el paciente, la sincronía en el paciente con el ventilador, es decir, un desfase de la respiración del paciente con la del ventilador. Generan asistencia excesiva del ventilador y unos esfuerzos respiratorios que son ineficaces en el paciente. Entonces, la idea de estos nuevos modos ventilatorios, la respiración proporcional asistida, es generar un nuevo músculo, es como un músculo nuevo en el paciente que funciona de manera armónica con su ciclo respiratorio. Entonces, desde esto se creó en 1992, pero los primeros ensayos clínicos comparando la ventilación proporcional asistida con la presente de soporte se han venido realizando más o menos desde 2007, 2008. Este fue uno de los primeros ensayos clínicos que se realizó en 2008, con 208 pacientes, se aleatorizaron, la aleatorización fue oculta, pero no hubo cegamiento. Ya vamos a ver que es el principal problema en estos estudios que comparan estos modos de ventilación es que el cegamiento no se realiza y son muy heterogéneos clínicamente. El desenlace, se tuvieron 100 pacientes en modo presión o presión soporte y 108 en asistido proporcional. Y el desenlace en este punto fue la proporción de pacientes que tenían falla en el WIN. Ellos determinaron unos criterios para que debían cumplir los pacientes cuando había falla en el WIN, o sea, cuando paracasan en el WIN y los compararon. Los pacientes, la mayoría en este ensayo clínico eran la causa que los llevó a la ventilación mecánica, o sea, era la césped, el SRA y causas neurológicas. Este pues fue el desenlace en esta gráfica de Kaplan-Meyer. Lo que podemos ver es que en este ensayo clínico se encontró que los pacientes que hacían WIN con ventilación proporcional asistida tenían menor tasa de fracaso en ese WIN y como podemos ver, la probabilidad de permanecer en respiración espontánea era mayor en el modo asistido proporcional versus la presencia de soporte y fue estadísticamente significativa con el valor de P. Entonces, ese fue como de los primeros ensayos clínicos que trajo pues a colación en este tema. Ahora, se han realizado meta-análisis ya intentando responder esa pregunta. ¿Me mejora el WIN? ¿Tiene desenlaces mejores en este proceso de la ventilación proporcional asistida que la presencia de soporte? Entonces, se hizo este meta-análisis en 2018 de 14 ensayos clínicos. Este ensayo clínico tuvo 914 pacientes, pero se realizó en población adulta y pediátrica y no solo se realizó en ventilación invasiva para WIN, sino también en ventilación no invasiva. Se comparó ventilación no invasiva con PAP versus ventilación invasiva con PCB, o sea, es una mezcla tanto pediátrico, adultos y tanto en ventilación mecánica no invasiva como en la invasiva. Y los desenlaces fue cuando estaban los pacientes de ventilación no invasiva, disminuir la intubación y cuando estaban en WIN fue el desenlace fue el tiempo, ver si con un modo había reducción en el tiempo de WIN. Estos fueron los resultados de este meta-análisis. El meta-análisis no logró demostrar que la ventilación no proporcional asistía, tanto de manera no invasiva como invasiva, mejoraba los desenlaces. En el grupo de la ventilación no invasiva no disminuyó la tasa de intubación y en el grupo de ventilación invasiva para WIN no disminuyó el tiempo de WIN. Entonces este meta-análisis no encontró beneficio de la ventilación proporcional asistida, entonces quedó esa interrogante. Este meta-análisis del mismo año también se realizó comparando la ventilación proporcional asistida y la de soporte en el WIN. En este caso también comparó un modo de los nuevos modos ventiladores que es el NAP, que es el neuronalmente mediado. Comparó estos tres y los desenlaces fueron el índice de asincronía, hicieron un índice para comparar la asincronía en los tres modos, la falla en el WIN y la duración de la ventilación mecánica. En este meta-análisis se logró comprobar, como vemos acá en el Forest Plot, el estimado general a favor de la proporción de la ventilación asistida proporcional en el desenlace de la falla en el WIN. Entonces se comprobó que los pacientes que estaban con presión de soporte en estos tres estudios, que fueron solamente tres estudios, pues el estimado agregativo fue de tres estudios, los pacientes que estaban con presión de soporte tenían más falla en el WIN que los pacientes con ventilación proporcional asistida. Se disminuía el riesgo de falla en el WIN en un 56% y fue estadísticamente significativo. En este segundo desenlace, que ya fue la duración de la ventilación mecánica, este segundo desenlace fue el índice de asincronías, que fue estadísticamente significativo menor en la ventilación proporcional asistida. Ese es como el marco teórico pues previo a este meta-análisis. Un meta-análisis que no logró encontrar resultados a favor de la ventilación proporcional asistida y otro meta-análisis del mismo año que encontró algunas ventajas, especialmente en un índice que se calcula de la sincronía, pero no en desenlaces clínicos duros. Entonces el ensayo clínico se hace básicamente en responder esta pregunta. Hay un beneficio si yo hago el WIN en pacientes con ventilación proporcional asistida versus presión de soporte. Entonces este meta-análisis con una revisión sistemática se buscaron en bases de datos PubMed, Envase y CodeCandLiberty. Y también se buscaron bases de datos en clinicalcrials.gov y en Google Scholar. Se hizo una revisión sistemática por dos revisores independientes que son estas iniciales PHH, HJJ. Ellos fueron revisores independientes que hicieron la revisión sistemática. A esta revisión sistemática se hizo hasta abril de 2020 y se realizó pues un meta-análisis de esa revisión, el estimado negativo matemático y un análisis secuencial de ensayos que ya vamos a ver. Este meta-análisis fue de ensayos clínicos controlados. Se hizo una restricción al lenguaje que debía ser en inglés y en chino. En la población, ese intervino fue los adultos con falla respiratoria aguda que tenían más de 24 horas en ventilación mecánica y que estaban, eran candidatos para hacer procesos de winding de ventilación mecánica. La intervención pues fue la ventilación proporcional asistida. Había unos ensayos en donde usaba el PAP y el PAP Plus que ya había después del PAP, que usaron los dos. Algunos ensayos solo tenían pues disponibles en los ventiladores PAP y en los dos si lo tenían el PAP Plus. Y la comparación fue la ventilación con presión de soporte. El desenlace primario fue el éxito en el WINI, que ya vamos a ver cómo ellos lo definieron. Los pacientes elegibles se hizo en adultos, solamente en adultos, y que tuvieron falla respiratoria de cualquier causa. No había una causa en específico. Y la ventilación mecánica, debían haber estado en ventilación mecánica por más de 24 horas y ser candidatos a una prueba de ventilación espontánea. En los ensayos clínicos, pues cada uno tenía una lista de chequeo de que el paciente ya estaba listo para hacer esa prueba de ventilación y iniciar el WINI. ¿Qué pacientes excluyeron? ¿Qué ensayos clínicos? En ensayos clínicos con pacientes pediátricos, cuando la extubación se hacía directo a ventilación mecánica no invasiva, cuando los ensayos clínicos estaban sin comparador o ensayos que comparan el mismo modo ventilatorio, pero con parámetros diferentes. Entonces, vimos que hay dos revisores que extrajeron la manera de extraer la información de manera independiente. Se usó el Cranen Riggs vía Stuhl. Hice los sesgos encontrados en los estudios, se hizo la clasificación de cerros que ya vamos a ver, se clasificaron como alto, no claro y bajo riesgo. Y en los casos en los que no estuvieron de acuerdo los autores, se resolvieron con discusiones grupales. Entonces, vamos a ver cuál fue el desenlace principal o el éxito del WINI. ¿Cómo lo definieron ellos? Que por 48 horas ese paciente que iniciaba el WINI y que lo hacía con el modo ventilatorio, tuviera ausencia de requerimiento de ventilación mecánica invasiva, que no tuviera un evento de paro cardíaco o reintubación o que el paciente muera. Eso por 48 horas. Ese fue el desenlace principal. O sea, es un desenlace positivo. Lo que vamos a ver es si es la ventilación proporcional asistida tiene más éxito en el WINI que la ventilación con soporte. Como vimos en el metanálisis, en el segundo metanálisis que presenté el desenlace que será negativo porque era la falla en el WINI. En este caso, el metanálisis hizo un desenlace que es el éxito en el WINI. Entonces, eso tiene importancia a la hora que interpretemos los colesflócteos. Y unos desenlaces secundarios que fueron la proporción de pacientes que requirieron intubación dentro de 48 horas. La mortalidad, el tiempo de estancia en un sitio que ellos lo midieron desde la aleatorización hasta el egreso del paciente a UCI. El tiempo de WINI desde la aleatorización hasta la extubación. Y el tiempo de ventilación que fue el tiempo desde la intubación hasta la extubación. Estos fueron los desenlaces secundarios que se tuvieron. En el análisis estadístico se usaron variables dicotómicas y también variables continuas con diferencia de medios. Se estableció una heterogeneidad y cuadrado de más del 50% y era significativa con un co-clenante menor de 0.1. Se usó para el sesgo de publicación con el explode y el eager test. Y el análisis físico hizo un análisis de subgrupo entre el FAP y FAP+. El valor de P de asociación significativa era menor a 0.05. Y además se hizo un análisis de sensibilidad. Es decir, fueron siete estudios. Ya vamos a ver los que siete ensayos clínicos que estuvieron en el meta-análisis. Se hizo la clasificación de los sesgos de cada estudio y se retiraron los ensayos clínicos que tenían más sesgos y se realizó un core-splot solo con esos estudios. Y además del meta-análisis con el core-splot lo que se hizo fue un análisis de secuencia de ensayos. Este es un método estadístico nuevo. Esto es algo relativamente nuevo. Lo que se busca con este método es mejorar el poder del ensayo. Generalmente se calcula que los meta-análisis, aun cuando muestran diferencias estadísticamente significativas, hasta 10 a 3% caen en un error tipo 1. Error tipo 1 es decir, que encuentran diferencias estadísticamente significativas cuando no las hay. Y esto es muy común en los meta-análisis que tienen muy escasos estudios y escasos pacientes. Ellos hicieron este análisis de alguna manera para reafirmar sus hallazgos. Ya lo vamos a ver cómo lo presentar. Esto es lo que les hablaba. Entonces, los datos escasos y repetitivos aumentan el error tipo 1 y también aumentan el error tipo 2. Y este análisis mitiga el riesgo de malinterpretar este error al azar. Ya vamos a ver los resultados. Entonces, en la búsqueda fueron 379 estudios, se excluyeron 178. Se hicieron la depuración con los criterios de inclusión, se retiraron ya 201 estudios porque tenían pacientes pediátricos, se usaban ventilación mecánica no invasiva. Ese estudio fue solo en ventilación mecánica invasiva para el WIM, a diferencia del otro meta-análisis que tenía también ventilación mecánica no invasiva. Quedaron 37 estudios. De estos 37 estudios se retiraron 30 porque no estaban completos el texto, porque no estaban en el idioma ingreso chino o porque los desenlaces no fueron reclutados, los desenlaces de interés de este estudio. Quedaron 7 estudios, el meta-análisis fue con 7 ensayos clínicos en donde se realizó el meta-análisis. Entonces, los resultados de estos 7 ensayos clínicos que fueron incluidos en el meta-análisis fueron un total de 634 pacientes, 326 estaban asignados al grupo PAP y 308 estaban asignados al grupo de presión de soporte. 5 ensayos clínicos se realizaron con pacientes que requirieron intubación por una urgencia médica y 2 en pacientes que requirieron intubación por sala de cirugía. Y todos cumplieron pues el criterio de que tenían que estar más de 24 horas en ventilación mecánica. Entonces, aquí tenemos el Forest Club del desenlace principal que recordemos que es el éxito en la incubación. Aquí para comentar de este Forest Club, tenemos aquí por años los 7 estudios y la primera cosa que nos llama la atención es que los estimados de cada estudio, todos están hacia el lado a favor de la ventilación asistida proporcional. Lo cual, pues, cuando vemos varios meta-análisis, no es lo común, generalmente hay estudios que no encuentran la asociación favorable, hay estudios que sí la encuentran. En este caso, pues, se ve que todos los 7 estudios encontraron una tendencia hacia favor de la ventilación proporcional asistida. Pero si nos vamos a ver el peso de cada estudio, este estudio del 2008 es el 35% del peso para el estimado y este estudio de Salama en 2018 es del 21%. Entonces, vemos que esos dos estudios ya tienen más del 50%. Y si vamos a ver la significancia que tiene cada estudio con el intervalo de confianza, vemos que sólo, pues, dos estudios encontraron diferencias estadísticamente significativas, que fue este del 2008, en que el intervalo de confianza del estudio del 2008 no pasa al valor nulo, está fuera del 1, que es este del 2008, y el de Gennady de 2014. Son los dos estudios que son estadísticamente significativos. El de Gennady sólo tiene un peso del 88%. Ya ser el estimado agregativo de estos estudios, entonces encontraron en el Foresplot que había un RR de 1.16 a favor de la presión asistida proporcional. Esto es que nos quiere decir que había un 16% hecho más de éxito en los pacientes cuando se les realizaba winning con presión proporcional asistida versus con presión de soporte. Había un desenlace favorable a favor de la proporción asistida en un 16%. Otra forma de interpretarlo es que cada 100 pacientes que tuvieron éxito en el Gennady con presión de soporte, 116 lo tuvieron con la presión asistida proporcional. El hallazgo fue estadísticamente significativo, miremos el intervalo que está por encima de 1, y al hacer el test de heterogeneidad, que es un test que se realiza en los meta-análisis, para ver entre los estudios si hay diferencias, encontraron un cuadrado de 0%. O sea, que los estudios eran homogéneos y si hay diferencias, pues se explican por el azar. Era lo esperable que sean homogéneos porque vemos que todos los estudios encontraron una tendencia hacia favor de ventilación proporcional asistida. Algunos con significancia estadística, otros no, pero tuvieron esa tendencia y cuando hicieron el test de heterogeneidad, pues eran homogéneos entre ellos. Los desenlaces secundarios, podemos ver que hubo tres, los números estadísticamente significativos, uno que es una variable dicotómica y otros dos que son una diferencia de medias. En la reintubación entonces encontramos un RR de 0.49 con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo, no toma el valor de 1, que es el valor nulo, con una heterogeneidad del 0%, o sea que es homogéneo, y esta P, que es la P de la heterogeneidad, que es el 0.8. En la reintubación entonces podemos concluir que en los pacientes con presión proporcional asistida tienen una reducción del 51% en la tasa de reintubación, donde se reintuban menos los pacientes cuando se hacen 1 con presión proporcional asistida. En la mortalidad nos encontró una diferencia estadísticamente significativa, vemos que el intervalo pasa por encima del valor nulo que es 1, pero mencionan ellos que se encuentran una tendencia en disminución de la mortalidad, pero al no ser significativa pues nos vamos a tener en cuenta por ahora. En las variables de diferencia de medias tenemos la estancia en la UCI, entonces encontramos acá en esta diferencia de medias pues el valor nulo es 0. Vemos que la estancia en UCI pues estadísticamente significativa, se concluye pues los pacientes que estaban en screening con ventilación proporcional asistida tienen disminución de 1.58 días de estancia en UCI cuando hacen el screening con ventilación proporcional asistida versus los pacientes en presión de soporte. Y el otro desenlace secundario que fue estadísticamente significativo por la duración de la ventilación. Que se concluye es que los pacientes con ventilación proporcional asistida tuvieron una 40 horas menos de duración de ventilación que los pacientes con presión de soporte. Estos son el forest plot de los desenlaces, de los desenlaces secundarios, este es el de la reintubación. Podemos ver también que la manera solo hay un estudio que toca el valor nulo, los demás, sí, tenemos el de 2008 al 2015, alcanza a tocar el valor nulo, los demás no lo tocan y la tendencia es hacia el favor de la ventilación proporcional asistida en la reducción de las tasas de reintubación. Esta es la estancia en UCI que se desvino yo en 1.58 en los días de estancia en UCI. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una meta regresión, es decir, ajustaron pues las, ajustaron a estas cuatro variables que era la edad, el sexo, la duración de la ventilación mecánica y un puntaje fisiológico. Es decir, como vimos, el winning tiene muchas variables. Entonces, lo que buscaron acá es ver si no solo pues el método con el que yo hago el winning, es decir, si es un tipo de presión de soporte, o si es un asistido, o si es un tubo en T, si hay otras variables pues que lo pueden explicar. Ellos solo usaron estas cuatro. Ajustaron por edad, por género, por duración de la ventilación y un score fisiológico, porque ese es un score que se usa, es una especie de apache para ver el pronóstico de los pacientes que están en UCI, y no encontraron pues que los desenlaces no cambiaban al ajustar estas variables. Y se hizo un análisis de sensibilidad. Entonces se retiraron, eran siete estudios, se retiraron los tres estudios que tenían más riesgo de sesgo, que ya vamos a ver pues por qué era. Y aún retirando pues esos estudios, miramos que ya haciendo solo el estimado agregativo del meta-análisis, con esos cuatro estudios se sigue presentando el desenlace a favor pues de la ventilación asistida proporcional, con un riesgo de 1.22, o sea que un 22% más de éxito en intubación, con ventilación asistida proporcional. Y este es el análisis secuencial de ensayos, que es el que les mencionaba, que ellos lo usan para disminuir el riesgo de error tipo 1. Lo que pasa es que este meta-análisis, como varios que pues podemos ver, tienen muy pocos estudios. Tienen siete estudios y ensayos clínicos con 50, 60 pacientes, y sumaron solo 600 pacientes. O sea, hay mucho riesgo de que por esa poca cantidad de ensayos clínicos de pacientes, establezcamos diferencias significativas en que las hayas, en el error tipo 1. Entonces se diseñó este método estadístico, que a gran riesgo lo que vemos es la línea azul, es un estimado agregativo de todos los estudios. Podemos ver los puntos, que son siete puntos. Cada punto es el ensayo clíneo que tuvo el meta-análisis, y la longitud de la línea es el peso que tiene el estudio. Digamos que esa línea transfiere en alguna manera el por-explos, pero lo hace de manera longitudinal. Une los estudios en una línea. Y lo que se busca acá para determinar si es estadísticamente significativo o no, es que como vemos acá en la parte inferior, dice PAP-FEOS, o sea, a favor de la ventilación proporcional asistida, y de arriba está a favor de la presión soporte. Vemos la línea azul, que son todos los estimados de los siete estudios, está a favor del PAP, y está por debajo de esta línea de color café, que es el nivel de significancia. Entonces, como está por debajo del nivel de significancia, y cruza esta línea roja, que es un estimado matemático que ellos hacen para afinar ese poder, y ese que el estudio no tenga ese error tipo 1, hacen esta línea roja, que es un estimado agregativo que debe sobrepasar los estudios. Entonces vemos acá que la línea azul cruza esta línea roja, y está por debajo de la línea café. Entonces lo que se puede concluir acá es que hay diferencias estadísticamente significativas. De alguna forma, apoya lo que se encuentra en el BORES-BLOCK, de que fue significativamente estadístico, a pesar de ser con números bajos. Y lo otro que se concluye acá, es que la línea termina aquí en la mitad. Si la línea terminará acá al final, quiere decir que es el número mínimo de pacientes que necesitaban para encontrar esa diferencia. O sea, que el estudio sí se quedó corto el número de pacientes, y más o menos, según esta gráfica, el estudio tuvo 600 pacientes. Se necesitaban más o menos 1,100 pacientes para determinar esas diferencias. Pero a pesar de que se quedó corto, cruza esta línea de significancia, y está por debajo de la línea café, que es la significancia estadística del B0.05. Ahora vamos a la discusión. Entonces, los pacientes en modo, cuando hacemos el BINING con proporción asistida, con ventilación proporcional asistida, tenemos que hay mayor probabilidad de éxito en el BINING que en los pacientes con presión de soporte. Se encontró una disminución en la tasa de intubación y una disminución de la estancia en uso. Esto fisiológicamente se explica por lo que habíamos visto. La presión de soporte genera una sincronía con el paciente porque genera desfase en la respiración del paciente con el ventilador. Y el modo PAP está especialmente diseñado para que se mejore esa sincronía del paciente con el ventilador. Y esa es la explicación que genera que se pueda generar un desenlace clínico favorable. Hay una reducción de los esfuerzos inefectivos. En otros ensayos también se ha encontrado que mejora la calidad del sueño, y se necesita menor sedación en estos pacientes y mejora la presión arterial de oxígeno. Entonces comparándolo con los anteriores metanálisis que se habían realizado, había un metanálisis que no había encontrado asociación y otro que había generado la pregunta de que probablemente sí había asociación, pero lo había hecho con un índice de asincronía, sino con un desenlace como éxito en intubación, traintubación o días de estancia en uso. Entonces este metanálisis tiene el valor agregado de que a pesar de tener una poca cantidad de ensayos clínicos, fue el que logró establecer desenlaces clínicos duros y en este caso positivo genera más éxito en la reintubación, disminución de la estancia de los días en uso y disminución del tiempo en la ventilación. Bueno, ¿ahora qué limitaciones tuvo este estudio? La que ya he mencionado, que fueron muy pocos ensayos clínicos y muy pocas personas. Y cuando uno va a revisar los siete ensayos clínicos que ellos tuvieron en cuenta, hay demasiada heterogeneidad entre cada estudio. Dos estudios, por ejemplo, solo fueron realizados en pacientes con EPOC. Entonces ahí ya de esos dos estudios ya se pueden generar un error en la interpretación porque solo están siendo estudiados un solo tipo de pacientes que son con EPOC. Dos de esos estudios solo se hizo con esos pacientes y hubo mucha heterogeneidad clínica. Lo otro que puede tener sesgos en esta interpretación es que al ser la intervención, modos ventilatorios, todos los ensayos no hicieron cegamiento. O sea, se hacía la aleatorización y se ocultaba, pero ya en el proceso del winning no se hacía el cegamiento, no se hacía el cegamiento de esas intervenciones. Esas son las limitaciones que hay que tener en cuenta. Esos resultados hay que tenerlos en cuenta basados en estas limitaciones del estudio. La conclusión que podemos recargar de este estudio es que pacientes adultos con ventilación mecánica por más de 24 horas que usan el modo de ventilación proporcional resistida como método de winning tienen más tasa de éxito en el winning comparados con la presión de soporte. Y hay también una sucesión felicitativa con disminución de la tasa de reintubación, la estancia en UCI y la duración del tiempo en ventilación. Ahora vamos a hacer pues la lectura clínica, la lectura crítica según los parámetros de la guía llama. Entonces abordó la revisión sistemática un problema clínico específico e importante. En este punto pues considero que la pregunta sí fue específica, clara, un problema clínico que no se había resuelto por anteriores meta-análisis y ensayos clínicos. Entonces ver si en este proceso del winning hay algo que aparte de tener el, tener la buena, el juicio clínico de saber qué paciente está listo para realizarlo, ver si hay otra variable que puede incluirme positivamente en alcanzar pues esta meta. Y pues tener en cuenta que el retraso en el winning pues lleva complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Igualmente la exubación temprana. Me parece que fue una clínica, una pregunta que fue específica. Y claro, si el modo ventilatorio me mejora los desenlaces clínicos de los pacientes que se van a llevar al proceso del winning. Las estrategias de búsqueda implementadas fueron exhaustivas y detalladas. Pues se restringió a solo idiomas en inglés y chino lo que pudo haber generado que no se encuentren más ensayos clínicos en otros idiomas que hubiera podido generar más poder en el estudio. Y se tuvieron en cuenta estas bases de datos son las básicas que mencionan en la guía Java para daría Scopus, pero esas son las que dice la guía que son las que se deben pues tener en cuenta para realizar la revisión sistemática. Se evaluó el riesgo de sesgos, o sea la validez interna de los estudios primarios incluidos y cómo se realizó. Pero ellos utilizaron esta herramienta que es para valorar el riesgo. El riesgo de sesgo en cada estudio son siete parámetros, lo clasificaron como bajo riesgo de sesgo, un riesgo no claro y un alto riesgo de sesgo. Y se lo adjudicaron a cada estudio. Entonces lo curioso acá es que el estudio de 2008 de SIU-CHACI, que fue el estudio que tenía el poder del 35%, pero el que más generaba el número de pacientes en el meta-análisis fue el que tuvo tres ítems con alto riesgo de sesgo. Pero ese estudio fue retirado en análisis de sensibilidad y aún así se encontró la diferencia estadísticamente significativa. Y por ejemplo, este estudio de BOTA de 2018 tuvo dos ítems, los tres ítems también en los que estuvo con alto riesgo de sesgo y también se retiró en el análisis de sensibilidad. Y hay dos, como les dije, hay dos estudios, que es el de El Ganadi de 2014 y el de Salama de 2018, que no tienen un ítem con alto riesgo de sesgo, pero estos dos estudios son los que solo se realizaron con pacientes con EPOC, a tener en cuenta eso. Entonces hay estudios, tres con alto riesgo de sesgo, y los dos estudios que no tenían riesgo alto de sesgo se hicieron con pacientes con EPOC. Entonces eso sí se debe tener en cuenta a la hora de analizar ese estimado. Y pues ya vimos que se hizo el análisis de sensibilidad, se retiraron esos tres que tenían alto riesgo de sesgo y aún así se vio una diferencia estadísticamente significativa a favor de la proporcionalidad, proporcional haciendo la anotación que el ensayo de El Ganadi de 2014 y el de Salama son los de pacientes con EPOC. Y tienen un número muy limitado de pacientes. La revisión sistemática valora posibles explicaciones de la diferencia de los resultados. Pero esto básicamente es hablar de la heterogeneidad de los estudios. Los estudios fueron, por definición, fueron homogéneos en sus hallazgos. Entonces, en este punto, pues vuelvo a traer a colación que la heterogeneidad del estudio pues fue del 0%. Los estudios fueron homogéneos, las diferencias se explican por el azar. Los resultados son clínicamente aplicables, pero ya aquí ya va la discusión. En conclusión podemos ver que hay un 16% más de tasa de éxito en winning con presión asistida proporcional que con PSD. Hay un 51% de reducción en la reintubación con presión asistida proporcional versus presión soporte. Y hay 1.5 días menos de estancia en uso en promedio con la ventilar con PAP versus PSD. Y hay 40 horas menos de winning en promedio con PAP versus PSD. Esos son los resultados en medidas relativas. Ahora lo que uno se pregunta es a nivel absoluto esas diferencias, esas diferencias, ¿cómo las interpretamos? Haciendo el cálculo, tenemos que en este caso, como es un desenlace positivo y es a favor de la intervención, o sea, un 16% más de éxito, la reducción relativa, la reducción absoluta de riesgo sería como un aumento de riesgo. O sea, que los pacientes con PAP tienen un 12% más de éxito en la intubación en medidas absolutas comparado con PSD. 12% en medidas absolutas. Y en la tasa de reintubación, el aumento absoluto es de un 7% solamente, en términos absolutos. Y es una reducción en el 49% de tasas de reintubación y una reducción en términos absolutos de solo el 7%. Entonces, podemos, ya mi opinión personal es, ¿cómo lo podemos aplicar en el medio? Tenemos que tener en cuenta, pues, los modos ventiladores, el ventilador que tenga este modo PAP en nuestro medio. En nuestro medio, por lo que pude, pues, preguntar, en el hospital, tenemos solo el modo ventilatorio ASB. El PAP no está disponible en el momento en el hospital, pero sí está disponible en Colombia. Entonces, ¿lo tenemos disponible? Si o no, el costo, son preguntas que tenemos que tener en cuenta. Hay dos estudios que solo se hizo con pacientes con EPOC, o sea, que en esos dos estudios no se puede extrapolar a toda la población. Y que ya haciendo, pues, el análisis, la reducción absoluta de la tasa de reintubación, la reducción absoluta, solo fue el 7%. O sea, que en términos absolutos, la diferencia hay, pero diría que es modesta. Es baja esa reducción en la reintubación, solo el del 7%. Y las limitas, y tenemos que tener el PAP, pues, no es tampoco la panacea, pues, tiene sus también dificultades, que es que, primero, pues, tiene que tener un sensor muy exacto para que esté en cada momento midiendo los problemas del paciente y generando esos fluidos. Y puede generar hiperinflación dinámica, también puede generar posibilidad de presión excesiva, y hay que tener precaución en los pacientes que tengan patologías de sistema nervioso central para que no tengan un buen esfuerzo respiratorio. Y la selección y la valoración de los estudios fue reproducible, sí fue reproducible, cumplieron, pues, los estándares de la revisión sistemática y lo hicieron con revisores independientes. Y hay preocupación por el sesgo de publicación, pues, ellos utilizaron este funnel-splot, que lo que vemos es que es simétrico, aunque hay que tener precaución en esta interpretación porque solo fueron 7 estudios, entonces, cuando son menos de 10 estudios, estos con el explot no son confiables. Y, entonces, mis conclusiones, ya que yo saco, pues, de este estudio, es que hay evidencia modesta, pero sí a favor de la presión del PAP versus PCB en el Wini, con mayor éxito en la extubación. Y las reducciones absolutas de riesgo son modestas, entonces, tener en cuenta que tanto es un 7% de esa reducción en ese desenlace. Pero hay que tener en cuenta que sí redujo un día de estancia en UCI, que un día de estancia en UCI es algo muy importante en términos de costo y de desenlaces clínicos para el paciente. Tener en cuenta que los ensayos clínicos que se usaron para este estudio por cuestiones de la metodología tienen un riesgo de sesgo, yo diría, de moderado o alto, que son muy heterogéneos y que los desenlaces no son uniformes en los estudios. Entonces, deberíamos usarlo, pues, si lo tenemos disponible, si hay la manera de tenerlo para optimizar esto, pero siempre tener en cuenta. Me gustaría que hay que hacer más ensayos clínicos de mayor calidad, que se pueda hacer que tengan menos riesgo de sesgo. Y un meta-análisis que incluya más ensayos clínicos con menores sesgos para que sea, pues, más fuerte la evidencia a favor, pues, de este modo ventilatorio. Muchas gracias. 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 Gracias.